El Ministerio de Educación anunció en las últimas horas suspensión de clases por 21 días para todos los niveles académicos. Esto como parte de las medidas para prevenir que los salvadoreños puedan contagiarse del coronavirus debido a la exposición que pueden tener con las personas. Ante esta situación, el director de Educación Departamental de Usurután nos comentó sobre las diferentes medidas a tomar, acatando así la orden del mandatario. A partir de esas disposiciones que ha emitido el órgano ejecutivo el día de ayer ya a través de las autoridades, la Ministra de Educación en este caso ha emitido una circular que es la circular número 7-2020 en la que establece algunas disposiciones a las instituciones educativas. La verdad, ya se acata prácticamente lo que anunció el presidente de la suspensión de clases en todas las instituciones públicas y privadas y de igual manera las que imparten o brindan servicios de educación superior. Por supuesto, no nos quisimos quedar con la duda y nos trasladamos hasta uno de los centros escolares de Usurután para verificar si se estaba dando cumplimiento a este mandato. Vacíos y silenciosos es como amanecieron los pasillos del Complejo Educativo, Basilio Blandón y por supuesto las aulas en este día jueves. Esto como parte de las medidas que el Ministerio de Educación emitió de suspender clases por 21 días. De igual forma, en este centro escolar manifestaron que harán uso de las tecnologías para que los estudiantes no pierdan todo este tiempo de clases. Por ello, harán llegar algunas guías educativas a través de diversos medios. En lo personal, pienso que es una decisión bastante acertada porque se trata de prevenir. Prevenir y desde el punto de vista de prevención, me parece atinado. Los docentes, pues ahorita estamos aprovechando para poner al día y además de eso, nos vamos a reunir otro rato para hacer una guía de trabajo y vía WhatsApp mandártela a los alumnos porque la mayoría tiene contacto con ellos mediante los medios digitales y hay que aprovechar ese recurso para avanzar un poco con las tareas. Por su parte, los docentes tendrán que trabajar hasta el día 18 de marzo. Por otra parte, el Ministerio de Educación también dio a conocer a través de un tuit que los docentes y personal administrativo tendrían que continuar trabajando. Pero el director departamental de Educación en Usulután aclaró que esto será hasta el día 18. Esta semana, hasta el 18 de marzo, pues se van a estar presentando al centro escolar para poder también estar estableciendo coordinaciones con los pares de familia, notificando la manera de cómo se va a realizar este proceso de recuperación de las clases que los estudiantes no van a estar haciendo actos presenciales pero que sí se está trabajando en estos momentos un mecanismo para que se pueda aprovechar el tiempo que estos niños y niñas van a estar en su casa y que posterior al 18, pues estos maestros y maestras personal administrativos después del 18, de igual manera, pues van a estar realizando su trabajo desde su casa. Es importante que la población tome las medidas necesarias para evitar que este virus pueda propagarse en el país en caso de que llegase. Pues actualmente, no se tiene registro de ninguna persona que haya contraído el coronavirus. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.